Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este martes 25 de septiembre. Continuará el corte al tráfico en la carretera de Shoane tras la rotura de la tubería de abastecimiento de agua. Un día en el que también continúan las concentraciones por parte de los trabajadores del Consejo de Ferrol. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. La rotura de una tubería de abastecimiento de agua en la carretera de Shoane provocará el corte de tráfico durante varios días. EMAFESA intentará restablecer el servicio de agua lo antes posible. Se celebra la segunda concentración por parte de la Junta de Pessoal y Comité de Empresa del Consejo de Ferrol por la precarización de los servicios públicos. Denuncian la continua vulneración del derecho a la libertad sindical. La cofradía de la Merced celebró el día de su patrona con una procesión más larga de lo habitual con motivo del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced, donde contaron con el acompañamiento musical del Real Coroto José Froles y la banda Cotaga. La rotura de una tubería en la carretera de Shoane provocará el corte del tráfico durante varios días. EMAFESA ya está trabajando para solventar la situación lo antes posible. A última hora de la tarde de ayer se produjo la rotura de una tubería que llevaba agua en la carretera de Shoane, concretamente a la altura de la cooperativa de Val en el número 114. Trabajadores de EMAFESA y de una empresa de construcción trabajan en la avería de esta carretera de Shoane para tratar de solventar lo antes posible el problema suscitado el lunes por la tarde, con la rotura de la tubería de 400 milímetros de la red de abastecimiento de agua. Las previsiones apuntan a que a última hora de esta tarde pueda restablecerse el suministro en los domicilios, pero la reparación del vial llevará más tiempo, por lo que seguirá cortado al tráfico durante varios días. Esto se debe a que las condiciones del terreno y la fuerza del agua levantaron pavimento en un tramo de la calle y su reparación llevará aún más días para reponer los daños causados. Como consecuencia de la rotura, el agua negó los sótanos y bajos de tres viviendas colindantes y algunos afectados tuvieron que pasar la noche limpiando sus propiedades. Se ha celebrado la segunda concentración por parte de la Junta de Pessoal y el Comité de Empresa del Concello de Ferrol por la precarización de los servicios públicos. Denuncian la vulneración del derecho a la libertad sindical. La Junta de Pessoal y el Comité de Empresa del Concello de Ferrol iniciaron el pasado martes las concentraciones en la entrada del consistorio y tal y como habían adelantado, las protestas se repetirían todos los martes de 12 a 1 de la tarde. Y así ha tenido lugar esta mañana de nuevo el encuentro en la puerta de la Casa Consistorial. Le hemos preguntado por los avances y sus reivindicaciones al presidente de la Junta de Pessoal, Javier Sanda. Pues es que todo igual, no hubo ningún contacto, el único contacto que hubo fue el pasado martes porque estaba convocada la Comisión de Facenda. Se fixeron una serie de cuestiones, o alcalde, por la miña parte, porque asistimos habitualmente al presidente de la Junta Pessoal le ha presentado el Comité. Pero bueno, no hay avance ningún. No transcurso de la Comisión, o alcalde manifestó que mañana mismo se celebraría a mesa de negociación, elevaría una proposta para negociar a oferta de emprego. O día siguiente mandou un correo indicando que a mesa quedaba anulada y que se celebrara no mes de outubro. Sanda denuncia la continua vulneración del derecho a la libertad sindical. Además de la demanda de la oferta de empleo llevar a cabo otras medidas como formalizar la denuncia con los cuatro sindicatos para presentarla a Inspección de Trabajo. Ose mismo contamos poder presentar a denuncia en Inspección de Trabajo porque estuvimos bueno, traballando nela ao longo da semana. Ose, bueno, rematar a concentración de ose, contamos poder firmar a denuncia por parte dos cuatro sindicatos e mandar a Inspección de Trabajo. Luego, por outro lado, como vos habíamos dito tamén, hay otra serie de acordos que se acabaron o día 11 en una reunión que tivemos para llevar a cabo estas movilizacións. E, bueno, damos vos conta hoxe de la nova medida que vamos a tomar. E que se trata de que ímos a presentar unha nova denuncia, en este caso será no xulgado. E o motivo é a continua vulneración do noso dereito á liberdade sindical porque se nos oculta información, non se nos acheca información sobre documentación que pedimos e que, bueno, impide levar a cabo a nosa labor sindical, pois, un xeito normal. Documentación que, pois, moitos casos, pois, por exemplo, relativa a servizos extraordinarios, relativa a expedientes que afectan a recursos humanos, relativa a documentación que precisamos para facer a nosa labor, para defender os delitos dos traballadores. E, bueno, esa situación que temos pedida tanto verbalmente como de xeito escrito, pois, documentación escrito, non se nos acheca ningún tipo de documentación. Por exemplo, crearase tamén, non sei se a finais do ano pasado, unho presente un portal sindical, non, que se colgaba información, que era útil para nos, e, bueno, desde maio non se volveu a aportar ninguna documentación por parte do goberno e ese portal. O Concello consigue unha nova subvención para empleo e a impartirá en un novo taller para a conservación e mantenimiento dos montes e estará destinada a 20 alumnos. Esta mañana, o Concejal de Empleo Álvaro Montes daba a conocer a resolución da concesión de unha nova subvención para o área de empleo do Concello da Ciudad. Esta ayuda irá destinada á realización de un taller con unha capacidad de 20 alumnos e cuña temática se centrará en a conservación e mellora de montes. É un proxecto que este ano, bueno, a Consellería de Emprego, logo do Ferrol Industria 4.0 e de plantexarnos unha estrategia en canto aos setores productivos propios de cada zona, en este caso valorou o cambio nas estrategias, en este caso se valoraban os temas de adecuación e conservación dos montes, esa actuación e conservación en montes de titularidade municipal en este caso. Estas clases tendrán unha formación transversal e as prácticas posteriormente se realizarán en parcelas municipales durante nove meses. Así lo explicaba o Concejal de Empleo. Serán unhas accións que terán unha formación transversal que se desenvolverá en principio no centro de emprego, pero dada a conta a cantidad de cursos que temos posto en marcha, igual temos que buscar unha nova ubicación, pero a formación transversal se fará no centro de emprego e luego estas prácticas en estas parcelas ou as actuacións propias do Obradoiro e algúnas outras que podamos facer en fase inicial cando están empezando con manexo da maquinaria e demais. Estarán traballando durante nove meses, estarán a cargo do personal contratado a tal fin pola Comisión de Valoración da Xunta de Galicia e do Concello de Ferrol, e o remate da súa formación terán ese certificado de profesionalidade que lhes permitirá abrirse o mercado laboral en unha disciplina que creo que cada vez é máis necesaria nunha ordenación do monte que ainda sigue plantexada, pero sin executarse correctamente, pero a sensibilidad de todas as administracións nese tema creo que agora é coincidente e esperemos que estas 20 persoas podan ligar o seu futuro profesional a esa disciplina profesional. Temos máis datos das parcelas en cuanto á superficies, pero bueno, aquí por exemplo a datoria ten 8.949 metros cuadrados, ben identificado co seu mapa e perfectamente a parcela definida na proposta, igual que as actuacións a facer en ditas parcelas a través desta memoria e proxecto de valoración. O Ayuntamiento de Ferrol junto con a Diputación retoma a campaña O Galego a Miña Lengua Propia. Será destinada a los alumnos de diversos institutos de la ciudad. O área de normalización lingüística do Ayuntamiento de Ferrol retoma de novo o programa de la campaña O Galego a Miña Lengua Propia, con la colaboración de la Diputación de Acoruña. O programa recalará en tres IES de nuestro municipio. Uno de ellos es el de Canido, que tendrá lugar el 28 de septiembre. El siguiente será el IES Leisha, que se celebrará el 17 de octubre. Y un tercero, el del Montojo. Aún la fecha está por concretar. El viernes 28 de septiembre le toca el turno al IES de Canido, de 10 y 10 a 11 y 5, con el artista Leandro Lamas, que acercará al alumnado El Dibujo. La primera exposición de Leandro Lamas tuvo lugar en Ferrol en 1998. Desde entonces ha expuesto en varias otras ciudades de España y Portugal. El alumnado que se sume a esta actividad tomará una primera noción y concienciación de las ideas básicas del dibujo, con el que trabaja en su día a día en su estudio, Leandro. El pintor, dentro de las posibilidades de su agenda, apostó por dedicar parte de su tiempo a estar con los alumnos y compartir todo su saber y amor por nuestro idioma dentro de esta actividad. El VENEGA pedirá a la corporación, en el pleno de esta semana, el apoyo a todas aquellas personas denunciadas por reclamar a la familia Francisco Franco, el pazo de Meirás. En el pleno ordinario del mes de septiembre, que tendrá lugar este jueves, el bloque nacionalista galego presentará, entre otras mociones, una relacionada con el objetivo de recabar por parte de la corporación el apoyo para las personas denunciadas por reclamar la devolución del pazo de Meirás a la familia Francisco Franco. A moción que pretende, fundamentalmente, recabar o apoyo del pleno de la familia Francisco Franco. Y, en esto, creo que es importante lembrar a actitud de que está a ter un alcalde, como é o alcalde de esta ciudad, que se mella, que o que insta, é a regularizar aos familiares da familia Franco a situación na que se atopa o nicho municipal. Porque creo que, si algo temos claro a estas alturas, é que esa propiedade é de carácter municipal y que se agasallou mediante un acordo plenario. E o acordo plenario que se adoptou no pleno do mes de xullo foi revocar ese acordo plenario. Para o cal, o único que hai que facer é adoptar outro acordo plenario. Además, ha aprovechado el portavoz del BNGA, Iván Rivas, para recordar que en julio llegaron un acuerdo plenario con respecto al nicho que tenía la familia del generalísimo, que, como sostiene, un tema que se ha tomado a broma el regidor del municipio. Que o alcalde de esta ciudad inste a familia a regularizar unha situación ou, en todo caso, a solicitar un novo nicho non ten nada que ver co acordo adoptado no mes de xullo e semella que o alcalde de esta cidade está a tomarse a broma problemas tan graves como o que ten que ver tanto con a propiedade de ese nicho como con a propiedade do Pazo de Meiras. Que nos veña a decir que, además, que os trámites son farragosos cando consisten en os trámites que está a facer él ou que decidiu facer él e que teñen que ver con notificar aos familiares a situación de impago dunha propiedade municipal e que están buscando a eses familiares cando, como ben sabedes todos e todas, isto consiste en notificar a dirección que este asignada no censo municipal se non hai resposta a facer unha publicación nos medios de comunicación e, se tampouco hai resposta, adoptar, neste caso, que sería a adquisición desa propiedade por impago dos impostos correspondentes, como facemos o resto de veciños e veciñas desta cidade. La cofradía de la Merced celebraba ayer el día de su patrona e lo facía con unha procesión máis larga de lo habitual con motivo del 800 aniversario de la Fundación de la Orden de la Merced. Ayer lunes, la cofradía de la Merced celebraba por todo lo alto el día de su patrona e, por ello, diseñou un programa de actos para conmemorar esta jornada con sus miembros. A las 8 de la tarde, el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras, presidió la Eucaristía en la Capilla de la Merced. Tras el sacramento, tuvo lugar la procesión que recorrió la Calle María, Arce, Real, Concepción Arenal, Dolores y Méndez Núñez para retomar de nuevo por la Calle María. En la retirada se contou con el real Coro Tosho Sefroles que interpretou María da Merced. Pero non foi a única agrupación musical de la tarde, ya que la procesión contou tamén con el acompañamiento musical de la banda Akotaga. En esta ocasión, el recorrido de la procesión ha sido ampliado con motivo del 800 aniversario de la Fundación de la Orden de la Merced. El próximo sábado 29 de septiembre, la entidad ASCM organiza la Carrera de Color Inclusiva en la que todo el mundo puede participar. La Asociación Sociocultural ASCM celebrará en Ferrol el próximo sábado día 29 de septiembre la primera Carrera Inclusiva de Colores es por todos. Se trata de lo que se denomina una Holy Run, un evento festivo en los que los participantes darán vueltas a un recorrido de dos kilómetros a lo largo del cual serán espolvoreados con distintos colores por los voluntarios de la organización. El trayecto se realizará en Amalata, en el entorno del recinto ferial, a partir de las cinco y media de la tarde. La carrera pretende ser una iniciativa inclusiva y, por lo tanto, no se establecerán limitaciones de participación de ningún tipo, pudiendo participar personas de todas las edades y condiciones que, si lo desean, podrán ir acompañados también de sus mascotas, a las que, por supuesto, se les asignará también un dorsal. Esta carrera de colores será el punto final a una jornada de sábado pensada para promover la inclusión social del colectivo de personas con diversidad funcional y favorecer los hábitos de vida saludables. Desde las once de la mañana y hasta las una y media, el recinto ferial de Ferrol acogerá una variedad de deportes adaptados. Mientras que la ASCM organiza una carrera el sábado, el domingo es el turno de AFAL, que quiere dar visibilidad al Alzheimer y lo hace con la primera andaina solidaria por las calles de Ferrol. AFAL Ferrol Terra cerrará el mes de septiembre con la primera edición de su andaina solidaria. Será este sábado 29 de septiembre y, con ella, la asociación quiere dar visibilidad al Alzheimer, a las personas afectadas y a sus familias. Por ello, invita a todo el mundo a sumarse a la marcha que partirá del Cantón de Molins a las 12 de la mañana para cubrir un itinerario ideado para personas de todas las edades, niños y mayores. La inscripción está abierta en la asociación y también a través de Internet. La aportación solidaria es de 5 euros para los mayores de 12 años y gratis para los menores. Será el último acto del programa de actividades desarrollado este mes para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer y se incluye en el marco de la Jornada de Sensibilización AFAL a pie de calle, que la entidad organice en colaboración con el Consello de Ferrol y firmas patrocinadoras. Así, esa jornada a celebrar el sábado incluirá también el concierto estelar de Nuevo Plan, que actuará nada más concluya la andaina sobre la una en el Palco de la Música del Cantón. En este espacio también se instalarán mesas informativas durante todo el día, así como un mercadillo solidario con trabajos de manualidades realizados por los mayores de AFAL. Y por la tarde, a partir de las 4 y hasta las 7, la entidad instalará un circuito del Alzheimer en el que la ciudadanía podrá ponerse en la piel de una persona afectada a través de diferentes pruebas de actividades. La Diputación de Acoruña destina casi 200.000 euros para mejorar el acceso a las fragas de OUME al Consello de Acapela. La Diputación de Acoruña contribuirá con 193.582 euros a las obras de pavimentación del acceso a las fragas de OUME, trabajos que consistirán en la mejora de la capa de rodaje, la ejecución de aceras y curetas de seguridad, además de la señalización. El diputado de Patrimonio y Contratación, Jesús Soto y el alcalde de Acapela, Manuel Meizoso, firmaron ayer el convenio de colaboración por el que la Diputación aportará más de la mitad del presupuesto total de esta obra, que asciende a 241.977 euros. La obra supone un cambio sustancial en el acceso a las fragas de OUME e incluye mejoras en la pavimentación, señalización, limpieza de zanjas o la ejecución de cunetas de seguridad. NARÓN celebrará este viernes una nueva edición de Mujeres en Vermello con motivo del Día Mundial del Corazón. La entrada será un kilo de alimentos o de ropa. El Auditorio Municipal de NARÓN acogerá la cuarta edición del programa Mujeres en Vermello, una convocatoria organizada por la Asociación de Amigos del Corazón, conocida como Amicor, y en la que colabora el Ayuntamiento de NARÓN con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre. Bajo el lema Mi Corazón, Tu Corazón, presentaron esta mañana el acto la alcaldesa de la ciudad, Marían Ferreiro, la concejal de Acción Social, Catalina García, el presidente de Amicor, Conrado Vilela, el médico y representante de esta entidad, Carlos Piñeiro, y la residente de Familia Comunitaria del Área Sanitaria, Patricia Torres. La cita, tal y como recordó la alcaldesa, dará comienzo a las 7 horas. Durante aproximadamente dos horas, los asistentes a este evento tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia profesional y personal de varias mujeres, como nos comentaba la alcaldesa del municipio. Mujeres en Vermello, que terá lugar este verres 28 de setembro en Auditorio Municipal, en lo que se intentan dar un poco a conhecer los problemas que tenemos con el corazón. Este concreto es echamos a mi corazón o a tu corazón. El doctor Piñeiro aseguró que en la actualidad existe una demora en la asistencia sanitaria de media hora en la detección del infarto de miocardio en mujeres con respecto a los hombres. Y facemos un análisis de evolución que tivemos la problemática de la mujer en Galicia en relación a los problemas cardíacos. A cultura en relación con los problemas cardiovasculares mellorou, pero tenemos una realidad y que en toda España una demora da asistencia sanitaria, sobre todo en la detección del infarto de miocardio en mujeres, con casi 30, más de 30 minutos de demora respecto a actuación respecto a somes. Y esto es indicativo de que a desigualdad en canto a atención que se presta en todos los países del mundo, en Estados Unidos están falando de centros cardiovasculares para as mujeres, y realmente aquí lo que pretendemos es con esta gala y con el trabajo también de los residentes que tenemos en la nosa área sanitaria y el centro de salud, es mejorar la información de las mujeres respecto a la problemática cardiovascular. Durante este evento actuará el alumnado del Conservatorio de Música de Xambiaño de Ferrol que tocarán piezas de arpa, violín y piano, y al final, sobre las 8 y media, está previsto un concierto de la cantante gallega Mercedes Peón. Las personas que deseen asistir tienen que entregar ese mismo día en la entrada del auditorio, como mínimo, un kilo de alimentos no perecederos, de ropa o de calzado que se donará al Centro de Recursos Solidarios de Narón, tal y como explicó la concejala de Acción Social, Catalina García. El Consejo de Fene junto con la Cofradía de Pescadores de Barallobre presentan la Guía de Artes y Especies para Escolares. El objetivo, familiarizar a los más pequeños con esta profesión. Medio centenar de alumnos de primaria del Colegio Plurilingüe Ramo participaron en la presentación del Aula Domar Itinerante y de la Guía de Artes y Especies promovida por el Consejo de Fene y la Cofradía de Pescadores de Barallobre. El acto que se desarrolló en las instalaciones de la Cofradía incluyó una charla a cargo del biólogo del Pósito, Juan Luis Ferreiro, sobre las especies que se pueden encontrar en la ría y el trabajo de los 130 mariscadores asociados a la Cofradía. La charla concluyó con el bautismo de las dos protagonistas de la Guía editada en tres idiomas por el Consejo. Fueron los propios alumnos los que, por votación, eligieron los nombres de María y Shaquín para los personajes principales de ella. La actividad continuó con una visita a las instalaciones de la Cofradía y a la Ribeira de Barallobre, donde los más pequeños disfrutaron del entorno, buscaron e identificaron conchas y se acercaron a las labores del marisqueo. La guía, incluida en el proyecto Fene Vivo, está a disposición de los vecinos en la Oficina Municipal de Turismo. Que xa en esta iniciativa de Venga Fene, Fene Vivo, pues está se tratando un poco de revitalizar todo lo que es la cultura del mar. Por tanto, xa a principios de setembro tuvemos a Festa Mariñeira, donde a Cofradía de Pescadores amosou a cantidad de productos que produce a ría y as distintas sociedades procederon a súa elaboración aquí ao lado da Cofradía. E hoxe estamos presentando Fene Mar Vivo, unha guía que temos aquí, que é unha guía que se presenta en galego-castelán e en inglés para todos os escolares de Fene que poidan apreciar o que é a producción da ría, o que é o traballo dos mariscadores e das mariscadoras que día a día extraen estos produtos do mar e temos habilitado unha aula para precisamente a cada colexo despois que venhan visitar a Ribeira de Barallobre primero con unha lección explicativa do que son as distintas especies que produce a ría, o traballo que fan os mariscadores e mariscadoras en esta cofradía e despois por un lado o que sería a conservación e o mantenimento de todos os bancos marisqueiros que por outro lado os nenos tamén teñen que saber que xeneran cantidad, centros de empregos na comarca precisamente non só nos mariscadores sino que despois todo isto ten un valor engadido nos establecimentos de hostelería ou incluso para a exportación. Creemos que é un sector moi importante e que os nenos, nos colexios que están teñen que ter conhecimento disso e o mellor é o conhecimento in situ porque se isto se o explicamos nas aulas dos distintos colexios pues deixa de ter o aliciente que ten aquí que unha vez que reciben a lección veñen a instalación da cofradía ver donde está todo ese marisco baixarán ahora a praia, verán a ría e previamente selle se explicou todo como é o ciclo de producción da ría. El Partido Popular de Ares denuncia la existencia de un sobrecoste irregular en el precio final que el Concello cobra a los usuarios del servicio en ayuda al hogar. Los ediles del Grupo Municipal del Partido Popular de Ares denuncian un sobrecoste irregular en la cuantía que el Ayuntamiento cobra a los usuarios del servicio de ayuda en el hogar. Así lo corroboran tras conocer el contenido de un informe de la técnica responsable de este servicio en el que se constata que el Gobierno local lleva desde 2011 cobrando 18,28 euros la hora cuando en realidad debería fijar la tasa en los 12,48 euros. Desde el Partido Popular apuntan a que se trata de un hecho sumamente grave y que el regidor conoce desde el pasado mes de marzo cuando se dio a conocer este informe y añaden que no fue hasta este mes cuando el alcalde, Julio Iglesias decidió tomar cartas en el asunto para ajustar la tarifa a la legalidad. En este sentido, los integrantes del Grupo Municipal del Partido Popular de Ares se han quejado de que el alcalde aprobase la modificación de la tasa en la sesión plenaria celebrada ayer sin previamente dar cuenta de esta medida en la comisión informativa correspondiente. Con respecto a las previsiones meteorológicas para mañana miércoles se prevén que los cielos ferrolanos alternen entre nubes y otros más despejados. Lo que sí que está claro es que suben las temperaturas. Galicia continuará el miércoles bajo la influencia de las altas presiones con entrada de aire cálido desde latitudes inferiores. Con esta situación se espera tiempo seco y de sol con formación de algunas nubes de evolución en el sureste. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará flojo del este por la mañana cambiando a sur por la tarde. En Ferrol se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados. En cuanto a las temperaturas eran normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con mínimas que ascenderán ligeramente y máximas que ascenderán moderadamente. Los termómetros marcarán de este modo mañana miércoles entre los 14 y los 28 grados. Les recordamos en titulares lo más destacado de la jornada. La rotura de una tubería de abastecimiento de agua en la carretera de Xoane provocará el corte de tráfico durante varios días. EMAFESA intentará restablecer el servicio de agua lo antes posible. Se celebra la segunda concentración por parte de la Junta de Pessoal y Comité de Empresa del Concello de Ferrol por la precarización de los servicios públicos. Denuncian la continua vulneración del derecho a la libertad sindical. La cofradía de la Merced celebró el día de su patrona con una procesión más larga de lo habitual con motivo del 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced donde contaron con el acompañamiento musical del Real Coroto José Froles y la banda Cotaga. Y hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.tvferrol.es también a través de las redes sociales o en el propio canal a la carta nosotros nos despedimos pero ya saben mañana volvemos a la misma hora muy buenas noches que nos vemos en el próximo